Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy vemos lo que es Crowdcube en un minuto, bueno, o dos. Ya sabéis que me enrollo más que las persianings. ¿Os apetece que lo veamos? ¡Venga, vamos allá! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy, como os decía, vamos a ver Crowdcube, que es Crowdcube en un minuto o dos, ¿vale? Vamos a ver, como siempre, lo que es una plataforma. En este caso, una plataforma de crowdfunding de inversión. Si os apetece, vamos a ver la red de redes. Lo primero que hacemos es echar un vistazo a lo que es Crowdcube.es, es decir, la página concreta de Crowdcube en España. Básicamente, Crowdcube es una plataforma de crowdfunding de inversión, la cual cosa significa que aquí hay empresas en las cuales podemos invertir como microinversores, ¿de acuerdo? Como veis, en total, todo el grupo Crowdcube, porque nació en Gran Bretaña, 439 millones de euros recaudados, ¿vale? Una auténtica barbaridad. Y 490.332 inversores registrados en la plataforma. Y, además, más de 630 empresas financiadas. Súper interesante la cantidad de campañas que podemos encontrar aquí. Aquí veis empresas de mensajería, empresas también de diseño, también aquí vemos empresas de moda y un e-commerce de moda, ¿vale? Realmente, la cantidad de proyectos que podemos encontrar y podemos ver casos de éxito destacados, nos da una idea del alcance de este crowdfunding, el crowdfunding de inversión, que verdaderamente está trabajando en muchas categorías. Aquí veis un proyecto asesorado por mí, Binacle, un juego de mesa, lo que se llama un serious game, un juego de mesa, pero aplicado a las empresas para generar innovación, ¿vale? Y muchísimas campañas súper interesantes, por ejemplo, de marcas tan, tan consolidadas, como DIR, los gimnasios DIR, que han recurrido al crowdfunding en Crowdcube más de una vez para ampliar su gama de gimnasios en diferentes ciudades como Barcelona, ¿de acuerdo? Si nos vamos a lo que es crowdcube.com, podéis ver también la versión de UK, la versión de Gran Bretaña, de esta plataforma increíble, que es una de las líderes del mundo, ¿vale? Ya sabéis que en el crowdfunding de inversión, en Europa realmente está funcionando mucho mejor que en el resto del mundo, ¿vale? Así que realmente está muy bien esta plataforma y es una plataforma realmente de referencia, ¿vale? A nivel mundial. Y para que veáis una campaña en concreto, como veis aquí tenemos un objetivo de recaudación, en este caso 200.000 euros, y un recorrido que ya casi, casi está a la mitad, en el caso de Hopping, 90.850 euros, ¿vale? Cuando ya nos registramos para acceder a la plataforma, podemos ver una serie de información muy interesante, el business plan, el executive summary también, ¿vale? El sumario ejecutivo para los inversores y también el plan financiero. Y como veis también hay un vídeo muy interesante donde los emprendedores nos explican cuál es su plan de negocio y por qué nos invitan a invertir en la plataforma, a invertir a través de la plataforma en sus proyectos, ¿vale? Que también hay que recordar que estas inversiones no están exentas de riesgo. Bien, no me enrollo más, pero ya habéis descubierto lo que es Crowdcube en un minuto o dos. Y sin más, cualquier duda que tengáis la podéis comentar en los comentarios o a través de manaco.com. Me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.